Buenas tardes, Nuestra voz radio punto TV en una situación de apoyo total a lo que son los padres o a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes que a dos años de su desaparición están ahorita los padres en un campamento afuera de la Cámara de Diputados haciendo peticiones. El señor Melitón, Nuestra voz radio punto TV, le ofrece este micrófono que vamos a tratar en todos los medios posibles de colocar la grabación en Europa. En Europa y en todo el país para que conozcan el sufrimiento de un padre buscando a un hijo en dos años y la justicia mexicana totalmente indiferente. Señor Melitón, muy buenas tardes, Nuestra voz radio punto TV, el micrófono es suyo y quisiéramos escuchar su queja, su denuncia y su sufrimiento como padre de un hijo que a dos años no le muestran ni el aprecio ni la dignidad que México debe tener con su gente. Buenas tardes, lo escuchamos. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, a dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, entre ellos de los 43 está Mauricio Ortega Valerio, que es familia de Nuestra. A raíz de eso, los padres, la familia, toda la familia, pues ha estado con esa gran preocupación. Lo que hemos vivido, lo que el gobierno ha ofrecido a lo largo de estos años es que en los primeros meses ni siquiera se tocó el tema, dejaron días sin hacer la búsqueda, sin hacer la intervención por parte de la fejera a nivel federal, sino que días posteriores, retomaron el caso, que los primeros resultados que nos ofrecieron fue que nuestros hijos habían sido quemados en seis fosas encontradas en el pueblo viejo, cercano al municipio de Iguala. 28 cuerpos, dos cuerpos de mujeres fueron encontrados en esas fechas, los primeros días. Sin embargo, el apoyo de los peritos argentinos, hicieron el estudio de sangre, para poder identificar si correspondían los cuerpos de los 43 estudiantes. El resultado fue negativo, que lo hicieron, la verdad que no correspondía. Esa fue la primera versión oficial del gobierno. La segunda versión fue del basurero de Cocuna, todo un proceso, toda una construcción de información, de acuerdos y de dictamen, que el gobierno ofreció a los padres, diciendo que los estudiantes, todo el grupo, los 43 en su conjunto, los llevaron directamente al basurero de Cocuna. Eso fue lo que había dicho Tomás Herón, perdón, este, Caran, el exdirector o exfuncionario de la PGR. Murillo Caran. Murillo Caran, perdón. Que todos los estudiantes los llevaron al basurero, que nadie se fue, por otro lado se compren un camión, verdad, de tres toneladas. Y eso para nosotros, y juntamente con todas sus pertenencias, celulares, no, y todo, no, lo que llevaban los chavos, ahí los habían quemado, no. Daron los cuerpos con leñas, con combustible, con llantas, y ahí se acabó hasta que terminaron, hicieron en ceniza el cuerpo de los estudiantes. Desde ahí, pues esa fue la versión, verdad, oficial del gobierno. Sin embargo, con la llegada, verdad, porque se empezó a crear una desconfianza desde un principio al gobierno, cómo iban avanzando con el proceso de investigación. Y entonces, porque los padres fuimos en el lugar del basurero de Cocula, vimos que no había las condiciones para decir tal cosa, no, tal, que no había las condiciones, no había elementos suficientes para decir que ahí se quemaron los cuerpos. Y eso vino a confirmar, verdad, a darnos la certeza científica y técnica por parte del grupo de expertos que efectivamente el resultado fue que ahí no se desarrolló tal fenómeno de grandes magnitudes. Por ello, ahí es el periodo 2015 cuando el grupo de expertos trabaja y derriba, no, y destruye esa versión con elementos científicos. Por ello, hoy les queremos decir, viene el otro elemento, ¿no?, de peritos argentinos. Al año dan un resultado, ahora que ratifican la postura y el resultado de que los estudiantes no pudieron ser quemados en el basurero. Y de ahí, el gobierno, pues, insistió, seguía insistiendo de que el basurero es enfocarse ahí, la línea de la investigación de poder continuar ahí, que ahí fueron. Entonces, para nosotros ya no es el basurero donde deben seguir los esfuerzos institucionales, sino que tiene que ver con otras líneas que el grupo de expertos dispone, ¿verdad?, con pruebas, con investigaciones serias, ¿no?, responsables. Y por ello, hoy queremos decirle que para nosotros el basurero de Cucurda ya no existe. Se deshizo, se acabó, se cayó esa versión del gobierno. Entonces, por ello, hoy los padres exigimos, en este periodo de 2016, la exigencia es que se cumplan las líneas de investigación, nueva línea de investigación, que es hacia el Vizuco, hacia la Policía Federal, dos identificados, que ahí ya contribuyó también la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que se detengan esos dos policías federales, pero que hasta la fecha no ha dado cumplimiento el gobierno de la PGR. Y de ahí está la telefonía de los estudiantes, el patrón, el caminante. Son personajes que se anuncian, ¿verdad?, en las declaraciones de los detenidos. En el expediente está sentado ese nombre, ese apodo, ¿verdad? Por ello, hasta la fecha no hay avance. Por ello, para nosotros vemos, pues, que con preocupación, después de que se fue el grupo de expertos del 30 de abril de este año, fue retirado el grupo de expertos de nuestro país, porque hubo una campaña grande en contra de los expertos, en contra de los padres, de los estudiantes, de todo movimiento, que finalmente el gobierno logra expulsar el grupo de expertos, pues, dejando, ¿verdad?, en el abandono, completo abandono a los padres de familia. Pues, la verdad, sentimos, ¿verdad?, con mucha tristeza, ¿verdad?, de ver que el gobierno, pues, cómo logra correr a los expertos de nuestro país. ¿Cuál es la intención? Simplemente, sencillamente, que el gobierno no permitir que avance, porque veían el trabajo serio, responsable del grupo de expertos, los que se estaban acercando a ver, descubrir los personajes políticos grandes que están metidos en esto. Por eso fue el miedo de Enrique Peña Nieto y la clase política, ¿no?, de este país. Los diputados, los senadores, ¿verdad?, y los empresarios empezaron a tratar, a construir una fuerza ahí, ¿no?, de ataque hacia el movimiento de los padres. Por todo eso, nosotros, lo que hemos, ha generado el gobierno, para nosotros, ha sido no de confianza, sino que de desconfianza hacia el trabajo. Para nosotros ha generado, ¿verdad?, mayor incertidumbre para nosotros. No hay tranquilidad, hay sufrimiento, hay mucho dolor, pero también hay mucha rabia, hay coraje de exigirle a este gobierno que cumpla los compromisos y que había establecido con los padres. Peña Nieto estableció varios compromisos. Que esos compromisos no se lograron. Dijo que iba a topar con todo el peso de la ley para castigar a los responsables. Que toda la línea de investigaciones iban a tomarlo con mucha responsabilidad y ver, esclarecer el caso. Esas fueron las palabras de Peña Nieto y hasta la fecha se echó para atrás y no hay compromiso, no hay avance para nosotros. Lo que hemos notado del gobierno ha habido una actitud negativa, de poco interés para que se esclarezca el caso de Yoxinapa. A raíz de eso, los padres, bueno, ante la falta de interés del gobierno federal, pues por eso TAMO verá solicitar el acompañamiento de un grupo de expertos a nivel internacional, tanto de peritos argentinos como de grupos de expertos. y esa es la confianza que está ahí. Por ello, hoy que estamos, más de dos años, estamos en espera a que llegue el nuevo mecanismo especial para casos de Yoxinapa. La comisión, verá, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya anunció, precisamente hoy anuncia la llegada ya de este mecanismo en México que a partir del día 9 hasta el día 12 verá que va a llegar en México a hacer la primera presentación, visita y la presentación del trabajo, cómo va a trabajar, verá. Entonces, igual este mecanismo tendrá que llegar en la normal para hacer un trabajo ahí con los padres, con los estudiantes, verá. Cómo va a ser la modalidad, cómo va a ser el trabajo, bajo para este, en el periodo de permanencia en este país. Entonces, hoy los padres de familia estamos aquí afuera de la Cámara de Diputados con una sola intención, verá, de que los diputados abran un espacio en el pleno de la Cámara de Diputados para que los padres podamos comparecer y hacer una narrativa general de cuál ha sido el proceso de toda la investigación y exponerlo, verá, que los diputados se comprometan, que tengan un poco de dignidad a que atiendan el caso de Oxenapa, que desde el Congreso tenga una postura, verá, que exija a las autoridades y puedan seguir avanzando, que la investigación quede abierta, que no se cierre, porque la intención del gobierno es que con esta detención de Felipe Flores Velázquez, que es el director de Seguridad Pública en Iguala, pues para ellos ya con esa detención prácticamente creen que ya se cierran, ya cumplieron con la parte que les corresponde y para nosotros no es así, sino que es una parte más que puede agregar elementos y que nos permita esclarecer y ubicar el paradero de los estudiantes. Por ello, decirle que al mundo, verá, a los habitantes, organizaciones, derechos humanos, la Unión Europea, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, decirle que los padres estamos en lucha, estamos con la frente en alto, con la dignidad, siempre, desde que iniciamos, porque queremos decirle que el gobierno intentó dividir los padres, intentó confrontar a los padres para que abandonáramos el movimiento. Una de las formas es comprando, verá, conciencia de los padres, sin embargo, hay la dignidad, aquí estamos y vamos a seguir en lucha hasta el final, hasta ver el regreso de nuestros compañeros estudiantes y nuestros hijos. Muchas gracias. Señor Melitón, gracias, Nuestra Voz Radio TV, le agradezco enormemente ese comentario, vamos a colocar esta información a través de instancias internacionales y hoy sabemos que a ustedes no se les quiso atender en el Pleno y que los va a atender la Junta de Coordinación Política, por separado las representaciones de los partidos, porque el temor más grande es escuchar al pueblo de México. Señor Melitón, muchas gracias, el pueblo de México, la comunidad internacional en derechos humanos, abraza la causa de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes. Cuenten con el apoyo internacional y buenas tardes. Suerte, señor. Igualmente, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Voy a seguir. Don Idulmo. Ah, ¿qué? Sí.